Desapareció uno de los tesoros más valiosos de Japón, la espada Kusanagi. ¿Sabes qué ocurrió con ella? Acompáñenme a descubrirlo. La historia de la espada Kusanagi comienza en la mitología japonesa. Se dice que fue encontrada dentro del cuerpo de un gigantesco monstruo serpiente de ocho cabezas y ocho colas llamado Yamata no Orochi, por el dios Susanoo. Esta espada fue luego ofrecida como un regalo a la diosa del sol, Amaterasu, quien es considerada la antecesora de la familia imperial japonesa. La espada se convirtió en uno de los tesoros más preciados del clan imperial. Durante siglos, fue guardada con gran reverencia en el santuario Atsuta en Nagoya. Sin embargo, su destino dio un giro trágico durante la batalla de Dan Noora en 1185, uno de los conflictos más decisivos de la guerra genpei entre los clanes Taira y Minamoto. En esta batalla naval, el clan Taira fue derrotado por el clan Minamoto. En un acto desesperado por no dejar que el enemigo capturara los tesoros sagrados, el joven emperador Antoku, de solo 7 años, fue llevado al mar junto con la espada Kusanagi y otros objetos sagrados. La leyenda cuenta que tanto el emperador como la espada se hundieron en el fondo del océano. Desde entonces, la ubicación de la espada Kusanagi ha sido objeto de especulación y misterio. Algunos creen que se perdió para siempre en las profundidades del mar, mientras que otros sugieren que podría haber sido recuperada en secreto y guardada en un lugar desconocido. Este misterio ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando historias y teorías fascinantes. A lo largo del tiempo, la espada Kusanagi ha sido mucho más que una simple herramienta de combate. Esta espada ha simbolizado el poder divino y la legitimidad de la familia imperial de Japón. Cuando los Taira perdieron la espada en la batalla de Dan Noora, no solo fue una gran tristeza para ellos, sino también una pérdida cultural y espiritual importante para todo Japón. La espada Kusanagi también ha sido protagonista de numerosas historias y leyendas. En algunos relatos, se dice que tiene poderes mágicos, como controlar el viento o dar una fuerza sobrehumana aquí en la porte. Estas fascinantes historias han mantenido vivo el interés por la espada a lo largo de los años. Esta legendaria espada, con su origen mítico en la derrota de Yamata Noorochi y su pérdida trágica durante la batalla de Dan Noora, sigue cautivando la imaginación de historiadores y amantes de los misterios. La espada Kusanagi no solo simboliza el poder y la legitimidad imperial, sino que también representa una conexión profunda con la mitología y la cultura japonesa. Mientras su paravero sigue siendo un misterio, su leyenda continúa viva en relatos literarios y culturales. ¿Podrá algún día ser encontrada? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos explorando y maravillándonos con los misterios de la historia. No olviden suscribirse para más contenido intrigante.